Guayno, mi vicunita Del cerro yo vengo con mi vicunita Del cerro yo vengo con mi vicunita Cantando y bailando para mi cholita Cantando y bailando para mi cholita Yo soy vicunita y vengo de la cuna Yo soy vicunita y vengo de la cuna Vengo escapando de los cazadores Vengo escapando de los cazadores Malaya a la hora de ser vicunita Malaya a la hora de ser vicunita Todos me persiguen por mi lana fina Todos me persiguen por mi lana fina Malaya a la hora de ser vicunita